Música Hola, soy Manuel Pérez Ubisabeto Sánchez Hijo de Narciso y de Ángeles Mi padre de origen vasco Y mi madre de Trujillo Yo nací en el año 1922 El 1 de junio Cuando aquí se celebraba en Trujillo La feria de junio, una importante feria Que entonces en aquellos tiempos se celebraba en la Plaza Mayor Donde los carpinteros hacían unas casetas Que los alquilaban a los quinquilleros, a los quincayeros Que ponían sus juguetes y sus cosas Y siempre venía, por cierto, a poner una tienda de turrones Una familia de Ceuta Que nosotros llamábamos Las Moras Y por eso mi madre, a mi hermano mayor Ángel Le decía, cuando yo vine al mundo Y dice, tu hermano le han traído Las Moras Porque los demás puestos de turrones eran por aquí De Trujillo, de pueblos de por aquí Pero no lo ponían en casetas Lo ponían en unas mesas Y en un toldo y nada Luego después En mis primeros años Yo estudié En un colegio que había En el Palacio de la Conquista En la Palacio de la Conquista Había un colegio Que el director era don Marcelino González Y el profesor mío primero fue Don Francisco Juárez Allí fueron las primeras letras Era un profesor muy joven Que había salido de la academia A los potos días Y tenía la teoría de que a los niños Había que enseñarlos jugando Y entonces no hacían muchos mapas en el suelo Y eso era mis primeros años Luego yo ya pasé A empezar a estudiar El ingreso En el bachillerato Entonces como aquí en Trujillo No había instituto Pues había que examinarse en Cáceres Y fui más a examinar A probé Y luego empecé El estudio De bachillerato El primero Y segundo Con un profesor muy exigente Que era mi padre Era tan exigente Que Como no sabía latín Pues se buscó A un sacerdote de aquí Don Juan Tenas Muy conocido Que era el que Iba yo a su casa A guardar las clases A guardarme las clases Por cierto Que cuando él nos visitaba Le decía siempre a mi padre Don Narciso No le apete A usted tanto A un niño Que más vale ser burro En este mundo Que salga en el otro Y los dos primeros años Como me preparó bien mi padre Pues iba a Cáceres Y sacaba buenas notas Notables Y algún sobresaliente Pero al tercer año Se Se Creó aquí en Trujillo El instituto de segunda enseñanza Y entonces Yo ya empecé A estudiar En el Instituto de segunda enseñanza El tercer curso De batidrato Mi padre Se desentendió de mí Y entonces Quedá en manos De los profesores Del instituto Y entonces Éramos Como yo Era Pero al principio No habíamos Que seis Alumnos Era tercero Y entonces Yo me abandoné Y aprobaba De mala manera Unas veces Me aprobaba Otras veces Me daban aprobado En el suspenso Había que repetir En septiembre Porque Entonces Ya no No era La La autoridad De mi padre La que tenían Los profesores Del instituto Terminé El bachillerato Y luego Pues Hubo que hacer El ingreso En la universidad El examen De estado Se llamaba Y me fui a Madrid A estudiar farmacia Como Ya sabes Que mi familia Era La saga De los farmacéuticos Cinco generaciones Como hay aquí Presente En los órganos Que hay En el estudio este Pues Resulta que Me fui a Madrid Y como la ciudad Universitaria Estaba en ruina Debido a la guerra Civil Pues estudié En la Calle de la farmacia En La universidad De farmacia En la universidad De farmacéuticos De farmacéuticos De farmacéuticos De farmacéuticos Un You think I'm pretty and I like the way you talk You like my music and I like the way you walk I think we're gonna get along Terminé en el año 47, que tengo ahí la orla. Cuando terminé la carrera, pues me vine a Trujillo. Mi padre tenía una farmacia heredada de mi abuelo en la Plaza Mayor de Trujillo. Pero mi padre era una persona muy inquieta. La farmacia no le gustaba, el mostrador no le gustaba. Y entonces creó un laboratorio de especialidades de veterinaria que instaló en una finca que se llamaba Valderancha. Y yo, como había terminado ya la farmacia, me preguntó, ¿qué te parece que hagamos con la farmacia? Porque esto no da dinero. La farmacia, cuando no había seguridad social, la gente había que comprar los medicamentos. Y tampoco había tantos medicamentos porque las especialidades empezaron después. Y entonces, pues, hubo que... Dicen, ¿te parece que la vendamos? Que la cerremos y se la vendamos a los compañeros de aquí de Trujillo. Y la cerraron y se vendió. Y entonces yo me quedé trabajando en el laboratorio de mi padre. Como hacía análisis de los productos, de los principios activos, de los productos que llegaban para hacer los productos que se hacían en el laboratorio, que eran los polos super, había muchos antinocerecetas, hacían comprimidos, de muchas clases. Y yo me dedicaba a analizar los productos que venían de fuera, analizar la pureza que tenían, si estaban bien o nos engañaban. El Santiago de la Universidad de México tiene tanto por ciento de tal, pero no lo tienen. Y entonces había que analizarlo. Luego, me casé con mi esposa, que por cierto la tengo ahí inválida completamente. Que por eso estoy tan disgustado y tan... Y estoy tan deprimido. Porque está inválida de todo. De manos, de pies, de todo, ¿no? Hay que hacerla todo, hay que darla de comer, hay que... Y ahí está la pureza. Me casé y el padre de mis mujeres era médico, médico de asistencia pública domiciliaria, aquí en Trujillo. Y me dijo, ¿por qué no te vas a Madrid y haces unos cursos de análisis clínico? Y estuve en un laboratorio particular del doctor Robayal. Y luego estuve en el Instituto Llorente, en la Cruz Roja también. Me preparé y me vine a Trujillo y abrí un laboratorio de análisis clínico particular. Porque entonces, el seguro lo tenía otro apuntóptico. ... ... Estuve mucho tiempo haciendo asis particulares, pero ya un día conseguí que me dieran una plaza, me dieron aquí un ambulatorio y me dieron una plaza en el ambulatorio. Y entonces ahí estuve 40 años haciendo análisis y a los 40 años me jubilé. Tenía 65 años. Una vez que me jubilé, empecé con... Bueno, mis hobbies empezaron cuando era muy joven yo, porque mi padre, además de ser famoso eléctrico, era muy aficionado a la música y sabía mucho sorfeo, mucha música, tocaba la flauta travesera, entonces era de 5 llaves, ahora ya es de muchas llaves, y la guitarra. Y entonces me enseñó a sorfeo e intentó que yo aprendiera la flauta travesera, y me enseñó a tocar la flauta travesera. Pero mi afición era, no era la flauta travesera, era a un violín. A mí me gustaría tocar el violín, que es un instrumento precioso. Pero no había profesores aquí, mi padre tampoco sabía, como es natural, enseñármelo, porque tampoco lo conocía. Pero dio la casualidad que un día, buscándome en el trastero de casa, se encontró un violín tres cuartos pequeño, no sabemos de dónde, y entonces ya aproveché ya a forzarle a mi padre, que ya tenía el violín. Bueno, bueno, lo que quiera. Y me fui a ver a un profesor que había aquí, don Ramón Jiménez, padre de los que son ahora dueños del Real Musical, que era profesor de piano y organista de San Martín, pero de violín no tenía ni idea, sabía mucha música, pero... Y yo me fui a ver, le digo, mira, yo quiero aprender a tocar el violín y tal. Bueno, bueno, pues si quieres, vamos a encargar un método, te compras el método de al lado, que es un método muy famoso. Empezamos. Yo, lo único que te puedo decir es si afinas o no desafinas. Vamos a empezar así. Y así empezamos. Y mira, pues yo, con fuerza de voluntad, como sabes, David, que te digo, pues conseguí llegar a tocar el violín. Y a tocar con él en las iglesias tocábamos, en las fiestas, incluso la misa de Pelosi, música importante, pero también tocábamos cosas de baile, como por ejemplo, hay maricruz, maricruz, maravilla de mujeres. Y con esas piezas estábamos en guerra. Y aquí había muchos soldados de infantería. Y por las tardes, digo, días de fiesta, había que darles un entretenimiento, una fiesta para que se distrajeran. Y hacían baile en las escuelas, que hoy son de la carretera de Cáceres. Ahí hacían los bailes. Y íbamos. Mi profesor Ramón y yo, simplemente, sin nada de estos aparatos que tenéis vosotros, ni altavoz, ni nada, el piano y el violín. Y los soldados, por el contrario, con una bota, que estudiaban el ruido que almaban en el suelo, y teníamos que tocar para que lo oyeran. Y así estuve. Él, le pagaría lo que fuera, pero yo iba con él, nada más que le acompañaba, y como estudiante que era con él, yo no lo percibía, o no lo hallaba, ninguna clase. Y ese fue mi principio en la música. Pasaron los años, yo me jubilé, y entonces empecé con la composición. Había aquí un chico que murió, Murillo, digo, Murillo, de segundo apellido, pues el primer apellido era Marlon Gil, que murió muy joven. Tenía un ordenador y tenía un programa de música. Entonces, esos programas de música no existían para ceder. Entonces me tuve que comprar un ordenador Atari, que me costó un hueco. Y el programa, otro hueco. Pero, en fin, y estos dos, hasta voces que veis aquí también me los compré entonces. Y empecé con la composición. Empecé a hacer piecitas, melodías, y luego ya le acompañaba. Como ya sabes, el programa de música tiene muchas pistas. Primero hace la melodía, luego hace el acompañamiento, y así hice varias composiciones. Entonces, de ellas tengo registradas 18 en la Sociedad del Poder. Y otras 30 por ahí que no están registradas. Hicimos un día, un amigo mío, justo por él, que ya falleció. Era muy buen lectrista. Hizo una letra para un chico de aquí de Trujillo, que empezaba con la afición de los toros. Pero su padre no era ningún partidario de él. Y entonces me hizo una letra y me dijo que quería hacer la música. Tenía yo una música muy a propósito, que es un personal, se llama Santiago Muñoz, que está en Youtube, que la quiero oír. Luego hice otro pasodoro de Torero, a Juan Moura. Hizo la letra, también justo para él, y yo le hice la música. Y lo presentamos porque había un concurso en Plasencia, de Paso Boles para el Torero Este, y le mandamos a ver si ganaba. Pero la directora de la banda municipal, que me lo sentía, hizo otro. Y ahí está el pasodoble, cantado precisamente por un tenor que se llama Guillermo Segovia, que fue el que cantó también el pasodoble de Santiago Muñoz. El pasodoble de Santiago Muñoz, para encontrar que lo cantara, justo para él se fue a Mérida. Y en Mérida, en un estudio de grabación, entró para enseñarle nuestro pasodoble y eso, y oyó cantada a este Guillermo Segovia. Y le gustó tanto porque canta de maravilloso, y tiene una voz preciosa en Perú. Luego ya, con ese motivo, pues, hice yo amistad con Guillermo Segovia. Y un día vino aquí, ¿por qué no hacemos un DVD de canciones a dos pueblos y a las regiones de Extremadura? Y le digo, bueno, pues mira, dice, yo hago la letra y tú haces la música. Y aquí tenemos los pasodables que son, que yo como no veo, uno es Extremadura, otro Badajoz, otro Cáceres, otro La Serena, otro Mérida, otro El Valle del Jerte, otro a Plasencia, otro a Záfra, otro a Trujillo, otro a La Vera, otro al Mendalejo, otro a La Surdez, y otro a La Virgen de Guadalupe. Estos son los pasodables, y esta es la, esa del DVD que hicimos, porque fuimos, fue a grabarlo a Madrid, a un estudio. Lo presentamos en Trujillo, en el teatro, a ver si quedaban, un día que hicieron una de estas actuaciones, que hace la Peña Traurina, la Peña Traurina hace de vez en cuando, hace unas conferencias y cosas, y entonces, junto con ellos, hicimos la presentación del disco, del DVD. Y allí se vendió, se vendió bastante, ¿sabes? Hicimos 500, 500 composiciones, 500 DVD. Y entonces, después de hacer esto, yo, por desgracia, me quedé solo. Él tenía intención de que hiciéramos otro, otro disco, otro DVD, de boleros, porque son las cosas que yo conozco, mis hijos, que son de otra generación, siempre decían, pero ¿por qué no haces música de esta que hay ahora? Porque yo esa música no la siento, yo siento estas cosas, siento un paso doble, siento un bolero, siento una cosa, una zarzuela, pero yo esta música de ritmo, que no es más que ritmo, porque si oyes a Joaquín Sabina, yo le oigo el otro día, y nada más que se oye el ritmo, y la melodía casi no. Y ya una vez hecho ya el DVD del canto Extremadura, que por cierto lo tiene la televisión de Extremadura, y no ha sido capaz de ponerlo nunca, a mí me han hecho una entrevista, si han hablado de él, sí, porque me hicieron una entrevista en televisión de Extremadura hace poco, hablaron de él y otras muchas cosas, porque me pidieron que le diera las películas, las películas que yo tenía grabadas en el Super 8, y entonces entre las películas, yo a mí no me hace falta que me las pasaran a la DVD, porque yo tenía pasado al menos una, que no me la pasé, porque era un reportaje de Trujillo, muy largo hecho, muy largo hecho entonces, después de todos los reportajes que he destruido y ahora me parecía, pero ya por fin, a mí me lo hicieron, me lo pasaron a la DVD, y ahí le tengo ya metido en YouTube. Ese reportaje es muy importante en aquellos tiempos, porque yo le presenté aquí, y ahí en San Francisco, y hubo mucha gente a verlo, y le gustó mucho el reportaje, porque es larguísimo, y ahí están todas las partes de Trujillo, hasta los molinos, que hay mucha gente que no sabe que en la Arbuera hay molinos, en la Arbuera hay molinos, y están hasta los molinos en el reportaje, y luego Trujillo de la noche, y en fin, y está bastante bien, pero ese no lo tenía digitalizado, y entonces yo me lo dedicaba a la sala. Una vez que ya perdí el oído, pues ya no podía componer ni hacer nada, y entonces me dediqué a los DVDs que tenía, de poner las imágenes, y entonces le puse a todo esto que tengo, que has visto, lo puse a todas las canciones de Extremadura, los puse, los hice vídeos, los puse imágenes, esas imágenes yo fui tomándolas, que a lo mejor eso no está prohibido, pero las tomé de Televisión de Extremadura, cuando aquel programa que tenían de Trujillo, de Extremadura en el aire, pues ahí también fue tomando, con mucha paciencia, tomando de todos los pueblos, y luego lo acoplé aquí, a las canciones, ¿sabes? No me han dicho nada ellos, porque saben que ahí está, en el vídeo se ve que es el logotipo, pero no me han dicho nada. Después de que lo hice, el favor de darle la matanza, que ellos la necesitaban para urgente, y no lo podían digitalizar, porque no les daba tiempo, porque el programa que iban a hacer de la matanza, era enseguida, y no les daba tiempo, entonces yo se lo mandé digitalizado, y a mí, entonces me consideraron, tanto así que los pedí, que me mandaran un DVD, y me mandaron. Y eso es lo que tengo yo ahora, de música, los DVD, con las imágenes, los vídeos, esos son imágenes, que los tengo, puestos en Facebook, muchos, y la mayoría, porque los pasos de YouTube, los paso a Facebook, pero no los tengo pasados todos, ¿qué los pasados? y la cámara de guapo, una primavera de sol y amapolas, llegó una chiquilla, y me enamoró, era hermosa y dulce, era una princesa, a la que sin dudas, mi alma se entregó, era como un sueño, estar a su lado, cogerla, cogerla, no poderla besar, vivimos el sueño, fuimos muy dichosos, y jamás en sueño, quise despertar, con lealtad y amor, con lealtad y amor, pasaron los años, y al final dichosos, podemos contar, y aún te lo aseguro, que este amor sincero, que empezó en un sueño, eterno, será, este amor profundo, no se acabará. A los treinta y tantos años, una vez, a mi hijo, le tuvo un accidente en un pie, una rueda de un camión, no sé qué le pasó, ahí en un galaje, y le compramos una, una caja de pintura, para que se entretuviera, porque no podía andar, y eso, y entonces empecé yo a hacerle, a pintar, sin, sin que nadie me enseñara tampoco, con mi fuerza de voluntad, de siempre, ¿vale? Y soy autodidacta, en casi todo. Y entonces, empecé con la pintura, con el óleo, y hice muchas, he hecho, tengo lo menos, cien, cien cuadros, primero empecé con el óleo, luego la acuarela, y luego, otra que es, el esmalte, que eso lo hacía con titán luz, preparado el titán luz, y era sobre, una cartulina, embaltada, esto, lo aprendí yo en Madrid, en un, por un, pintor, famoso, yuste se llamaba, porque ya era muerto, que era de toda la silla, de la pieza, por aquí, yuste, tenía el cuadro, pintaba muy bien, yo con espátula, y yo aprendí, el método, y hacía, los cuadros de espátula, yo lo tengo aquí, en YouTube, en un vídeo, que se pone, mis cuadros, y tengo todos los cuadros, casi todos, los tengo, en YouTube, también, partiqué el tenis, mucho, que empecé, a los 50 años, aprendí a tocar, a jugar tenis, y llegué, a participar, en competiciones, y todo, que por cierto, como yo, era, veterano, pero, veteranos hay, de 30 años, somos veteranos, porque de 50, ya no hay ni veteranos, siquiera, entonces, yo tenía que actuar, y jugar con, con gente de 30 años, y con, con más jóvenes, y mi mujer también, jugaba conmigo, y me acompañaba, siempre me acompañaba, mis mujeres, y ahora, es una pena, como lo tengo, pero, si me ayudó, en la farmacia, me ayudó, en los análisis, me ayudó, en, aquí cuando, los vídeos, pues yo no, oía, no, no veía, no oía bien, cuando yo ponía las imágenes, las imágenes, yo no estaba ciego, entonces, ahora, como, no estaba alto de vista, y entonces, tenía que venir, y yo decía, mira, este coincide con este, porque yo no solo ponía los vídeos, de, de, de Canal de Extremadura, ponía, fotografías, de cosas, sabía, una señora, hablaba de un hombre, famoso, ¿sabes? ponía, o hablaba de una mezquilla, una ermita, o algo de eso, y ponía una foto, sacaba de internet, sacaba todas las cosas, que, 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 que nombraba el tenor, en el, en el vídeo, y lo sacaba de internet, y ponía, las imágenes, entre las cosas, del vídeo. La pesca, es importantísimo, en mi vida, yo al principio, empecé con la caza, pero, era la guerra, no había cartuchos, no había, yo tenía que hacer los cartuchos, los hacía yo a polvo, los hacía los perdigones, que no había tampoco, y había que subirse en alto, y dejaba caer el polvo derretido, y al llegar al agua, al aceite, el aceite de esos, los coches que, el, 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 el aceite usado, y caían la, y, y hacían unas bolitas, muy mal hechas, con, pero, en fin, pues, volían, y otra vez eran, alambre, de esos, de, que presentaban los otros, cortaditos, 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 los hacía yo, cortaditos, y hacía los, los cartuchos, a ver, y el galo, eran unos, esos, perigones, como no eran redondos, pues cuando salían del, del, del caño de las cometas, se pegaban unos contra otros, y en vez de, de ver la acción, en un, en un área, así, pues la tenían, tanto así, que yo una vez, un bando, de tórtolas, en un gastrojo, al vuelo, maté tres, volando, de un tío, porque los, porque los, perdigones, eran, siempre, pegaban unos contra otros, y tenían mucha acción de, luego, yo tenía, una facilidad, para imitar, a la hembra, de la perdiz, que no sé, si está bien, o sea, se le quemó, y un día, estaba yo, en un, en una, siembra, porque yo eso pues no lo había probado nunca. Estaba en una siembra yo con un reclamo de Codroní. Y no acudía a la Codroní y no acababa. Y digo voy a hacer esto y empecé a hacer esto. Cuando estaba así en la orilla y de pronto viene un ruido. Un chiseo. Un macho que se me metió encima. Pero que me asustó de cómo venía. Terceroso. El celo. Porque eso está prohibido. Eso está prohibido. El reclamo se hace con machos. Pero al macho que venga a luchar contra el macho que tú tienes en eso. No traer una hembra porque venga un macho que viene ciego. Pero yo... Claro, yo me iba y hacía un... Hacía un aguardo. Y me ponía... Y claro, entaban. Pero... ¿Por dónde entaban? Me venían a mí. Yo la mía no podía hacerlo. Entonces el pastor de la finca... Mira, mi mamá acompaña. Vamos a subir todo en una encina y yo me voy a subir en los... ¿sabes? Yo empezaba a cantar. Y el otro estaba preparado con las carpetas. Y me venían los machos y... Pasaban por... Un día... Cuatro seguidos. Cuatro machos. Pero cuando ya me casé, yo dejé... La... La casa... Y me... Por ahí con las mujeres y los niños y todo eso. Cuando me iba... Ahí al Gibranco. A las Pardillas. Y nos entreteníamos con... Con eso. Con las Pardillas. Y después de las Pardillas... Ya pasé al Barbo. Y ya nos fuimos... Al Gibranco. Que es un río que hay en la carretera de Cáceres. El primero que hay. Me hice amigo de dos pescadores. El padre y el hijo. Se llamaba... Manolo... Cazañero. De apellido. De... De Mote. Cazañero. Lo llamaban porque su madre era Cazañera. Y... Íbamos al Gibranco. Y ellos se iban. Porque... Los recibábamos primero... El Charco. Los recibábamos... Con langostos. El langostos cuando... Nacen... Hacen unos cercos... Pues que... De un diámetro de... Un metro o cosa así. De allí. Salen los pequeñitos. Los mayostos. Cuando ya. Van siendo un poco grandes. Antes de que empiecen a volar. Íbamos con una manga que preparábamos. Que... Tenía los palos con una... Una tela. Y luego después una manga. Y cuando estaban... Lo pasábamos así... Por encima de la... Y al... Al levantarse pues... Entraban en la manga. Y los... Y los íbamos metiendo en la manga. Y eso... Los juntábamos un... Medio kilo. Un kilo. Y con eso íbamos... Y reservábamos el Charco. Y luego... Cuando ya... Empezábamos... Una vez que si había corriente... Del río... Pues lo echábamos a la corriente. Que no había corriente... Pues... Pues... Veábamos el viento... Por donde venía. Y los echábamos. Y sacábamos... Y sacábamos... Un día sacábamos... Ahí... El Gibranzo... Una cantidad... Y lo menos... Cuarenta o algo... Así... Que no creían... Que los habíamos matado... Con... Con la caña. Y los habíamos matado con la caña. Pensaban que... Habíamos ido con el Tarnario. Y de ahí ya... Nos fuimos... A... Al pantano de Torrejón. Cuando estaban haciendo la presa... De Valdecaña. Estaban haciendo la presa de Valdecaña. En la parte de arriba... De la parte... Había una cocina... Donde... Hacían... Y se había montado... Obrero. Y tenían una salida... Del desagüe... Salían... Y... Iba... Al río... Al... Al... Al Tajo. Y iba a... Espérate... No recuerdo... Al Tajo... Al Tajo... Al Tajo... Y entonces... Aquello estaba... Reservado... Completamente... Tanto así... Que venía gente... De Madrid... Y de todos sitios... A pescar el barbo... Se pescaban barbo... Así... De... De... De medio metro... De medio... Y... Que por cierto... Íbamos mi mujer... Eh... Manolo... Rubio... Castañero... Y otro... Antonio Rubio... El... Padre de Mané... Íbamos siempre juntos... Yo lo llevaba en el coche... Y nos teníamos que ir muchas veces a las 4 de la mañana... Para recoger sitio... Para poder pescar... A ver... Eso en Valdecaña... En el pantano... En la ca... En la ca... En la caída de... 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 De la presa de Valdecaña... Y luego ya... Me aficioné... Al... Al... Al Blas... Me compré una barca... Primero un... Chinchorro... Pequeño... Íbamos a... Al pantano del Torrejón... A pescar... O bien... El... El Blas... O bien la carpa... Lo tengan... Y luego ya... Ese ya era pequeño... El... 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 Leana... Y.... Me compré... Ahora... Una barca... Más grande... Y ahí... Vamos... Tres o cuatro... Ya en la barca... En el pantano de laiba... Pues es un... Pantano... Que hoy ya... No se puede ir... Como... A pescar... Porque... Está así de... 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 el pantano coabalca y no encontrarte a nadie, nos vayábamos desnudos allí, era uno así, aquello, eso ya no existe. Y tengo una anécdota con mi mujer. Mi mujer un día, era un día de mucho viento, es el peor día que yo he pasado en mi vida de pescador. Y me dice, a ella no le gustaba pescar desde las islas, le gustaba pescar desde la barca, y digo, tengo que hacer mucho aire, y con los remos te vas a costar trabajo de Borobé. Pues nada, me hizo caso y se fue. Y yo sabía que se le dio el hilo donde estaba el remo enganchado, y por sacar el hilo, se le cayó el remo al agua y se quedó con un remo solo. Yo ayer en la isla, Luisa, con el motón en marcha, ella no había puesto nunca el motón en marcha, ella fuerte sí era, pero el motón no lo había puesto nunca. Y ella, tira, tira. Tira. Nada, no. Y ella no había puesto que, pero es que estaba dando vueltas y cada vez más más lejos. Yo, era verano, y el quedarnos allí en el pantano toda la noche, no pasaban, porque allí no había nadie, no es como ahora que pasan 40 barcas. Y entonces, yo pasé un rato allí, que ya me dio un infarto de milagro. Y ya por fin, ya de que se veía tan apurada, tiró fuerte y la arrancó. Te digo que es la música más bonita y más linda que he oído yo en mi vida, la del motor ese, en marcha. Porque yo me veía, no por nosotros. Bueno, mi mujer, si hubiese ido a una orilla, no lo sé, yo me hubiese quedado en la isla allí toda la noche. Pero, ¿y los hijos? Aquí. Sin saber, y sin venir en toda la noche. ¿Qué hay que, tú sabes lo que hacen cuando se pierde un náufrago, la que arman con la policía, a buscarlo? Tú fíjate lo que yo estaba pensando en ese momento. Digo, oiga, ¿qué hacen? Vienen aquí, no hay barcas con luz ni nada. ¿Qué hacen? Ven el coche allí en la orilla. ¿Y qué? Ese día fue a los dos. A los dos. No se lo desea a nadie, porque no sé cómo no me dé un infarto. Esas fueron todas las anécdotas de Sara Dauder. Y a mí las buenas, porque ahí hemos hecho unas pescas fabulosas. Hemos hecho, eran tantos los que cogíamos que ya los anillaban y los volvábamos a soltar con los números. Que incluso volvimos a coger algunos, pero ya han anillado. Esto es lo de la pesca. Y tengo un libro editado aquí en Cáceres sobre la pesca deportiva del Loabla. Dedicado a mis dos amigos, a Manolo Rubio y a Antonio Rubio. Los dos rubios, pero ninguno pariente. Y los dos rubios y más negros los dos. Y esos eran los que yo... Por cierto, Antonio Rubio, que era sordo como yo soy ahora, o más, le hice feliz muchos años. Porque la sordera para un pescador es buenísimo. Porque no se distrae de nada. Los pescadores que más pescan, la tenca, por ejemplo, el sordo es el que más pesca. Porque está aislado, no se distrae, está nada más que firme. Y ese le hice feliz muchos años con la pesca. Porque a un sordo, eso era un deporte que le gustaba. Porque se pasa muy mal. Esta enfermedad, que nadie la considera enfermedad. Yo pienso que es peor que la vista, que el ver, porque es que no te puedes relacionar. El que pierde la visión pierde a las cosas. Pero el que pierde el oído pierde a las personas. Y yo sufro muchísimo. Cuando llega la familia, llegan los hijos a vernos. Y estoy retirado, porque no me puedo enterar de nada de lo que hablan. Es rola sordera. Así que... Y nada más. Quiero despedirme... Con unas palabras para mi esposa. Acá no, no, por favor. Que me acompañan siempre a todo. Que me acompañan siempre a todo. Bueno. Gracias, sentido, porque tengo. Me he podido seguir haciendo cosas. Porque la sordera, al principio... La tomé un poco a WhatsApp. Y he escrito artículos que hacía reír a la gente. Pero ya... Pero ya... No... Ya no. Ya me he dado cuenta que... Que la sordera es de las peores cosas que hay. Porque te aísla de todo. Mi hermana, por ejemplo... Tiene mácula. ¿Sabes? Ahora le he escrito un artículo yo en Comarca. Te he dicho a Bahía. Pero va a todos los espectáculos que hay. Y se entera de todo. Verá, borroso. Verá, lo que sea. Pero va... Yo no puedo ir a ningún lado. Por eso te digo que es peor. La sordera. Que es la mácula, por ejemplo. Que ves a la gente. Yo te veo a ti ahora borroso. Pero, ¿y qué? Pero si te oyera... Pero sí que no te oigo. Y yo voy por la calle. Y ahora ya, encima de la sordera... Paso de paseo por ahí. Y no veo si viene un amigo. Si no viene un amigo. Y estoy aislado. Y ahora me dedico... A escribir... Artículos que me cuesta muchísimo trabajo. Porque ya ves... La venta que pongo. Para poderlo ver. Para poder escribir. Sing that song. Tell me... And tell me... To come on... Come on... Quiero dedicar mi última parte a mi mujer. Porque ha sido madre, esposa, ejemplar y sobre todo para mí. Una compañera a la que siempre he admirado profundamente. Y de la que... Conocí siendo una niña. He estado enamorado y sigo enamorado de ella. Me ha ayudado mucho durante toda mi vida. En el laboratorio. En la pesca. En la farmacia. En la granja. Granja de gallinas que tuve también. Compartiendo partidos de tenis, de dobles, porque no entiendo mi vida sin ella. Ahora... Está enferma y no puede parecer. Pero para mí... Sigue siendo mi compañera. Constante. Con la que disfruto simplemente teniéndola cerca. Y quiero agradecerle a todo cuanto ha hecho para que la gente sea feliz a su lado. Para mí... Campo en el lugar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.